Hola, piqué rapidísimo ese botón Estoy como que en shock porque nunca esperé a estar de este lado Este, pues, hola Te iba a agradecer primero que nada por tus videos Este, neta, me encanta salir de mi clase de español Y lo primero que hago es irme rapidísimo a YouTube para buscar los amigos Y ponerme a escuchar mientras hago otras cositas Gracias Lo mío es súper breve, ¿no? Primero que nada, he estado teniendo problemas estas últimas semanas para dormir Traigo un insomnio así muy horrible y estoy muy cansada Porque he estado haciendo ejercicio para estar más cansada en las tardes Y como según yo dormirme esté más rápido, pero pues no funciona He tratado de hacer como meditaciones en la noche, poner música más relajante y así Y nada, y lo que me ha estado pasando es que tengo que estar tres, cuatro días durmiendo de la fregada Así que durmiendo tres, cuatro horas al día Para ya por fin como que no poder más y poder dormirme temprano un día Y al día siguiente de que me recuperé otra vez empiezo a ponerme como círculo vitioso de estarme desvelando muchos días Y no soy una persona que suela tener insomnio, entonces por eso estoy así como que está pasando ¿Hay algún evento que haya ocurrido que haya generado o disparado este insomnio? No creo, lo que sí creo es que ahorita tengo como que muchas cosas en la cabeza Traigo como que un proyecto en mente Y de repente siento que pudiera ser eso O sea, traigo como que un emprendimiento Y como que todo el rato estoy pensando cositas al respecto Y al mismo tiempo sintiendo como que un poco de ansiedad ¿Y las estás escribiendo? ¿Mande? ¿Las estás escribiendo? ¿Qué cosas? ¿Todas las ideas que estás teniendo? No Ah, ok Esa es la mejor recomendación que te tengo en este momento Ten una libreta al lado de tu cama En donde cada cosita que estés pensando, escríbela Porque muchas veces es tu cerebro diciendo Quédate despierta para que no se nos olvide Si le escribes, tu cerebro dice Ok, ya estoy más tranquilo Ajá ¿Va? Ok, ok Sí, y también respecto a esto Pues precisamente con Siento que estoy ahorita como que en un momento en el que no entiendo Por qué quiero hacer Quiero abarcar mucho Y quiero hacer demasiadas cosas Y siento que no me termino concentrando en nada realmente A ver Tengo eso A mi cielo, mi cielo Yo no tengo ningún problema que tengas un chingo de cosas Nada más ponles horarios Ok O sea, sí tengo un montón de cosas Pero esta hora es para esto Esta hora es para esto Si es mucho una hora Estos 20 minutos es para esto Estos 20 minutos es para esto Y poquito a poquito vas desarrollando muchas cosas Sí se vale Ok Sí, creo que es el problema más que nada Porque Como precisamente no tengo horarios Como que estoy haciendo algo Y de repente digo Ay, ahora como que tengo que hacer esto Y me pongo a hacer otra cosa Y de repente Ay, pero también me gustaría hacer esto Y como que no Organizo O no sé Tú has de todo Y los que simplemente ya no sean para ti Se van a extinguir solitos No te preocupes por eso ¿Va? Ok Perfecto Listo Muchas gracias Curada, mi cielo